Hola, mi nombre es Carlos y esta es una fila a estudiar de la semana número 4 del día miércoles. Juan 8, 36 Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y 2 Corintios 3, 17 Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amiguitos, palabras claves. Somos hechura suya, creados en Cristo, para hacer buenas obras. Dios preparó. Bueno, amiguitos, recordemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, Dios nos ha hecho nuevos. Y nosotros hemos decidido que ya no queremos seguir en nuestra forma de caminar anterior, sino que queremos caminar con Él. Hoy el estudio nos habla que fuimos hechos nuevos, que fuimos creados por Jesucristo. Y esto es el nacimiento que tuvimos cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Para hacer buenas obras, dice la palabra, a la hora de nacer de nuevo, fuimos hechos nuevos, para hacer buenas obras. Esto quiere decir que dejamos el pecado, que ya no hacemos lo que antes hacíamos, sino que ahora hacemos lo que a Dios y a Jesucristo le agradan. Recordemos que Jesús nos dijo que enviaría al Consolador, el que nos guiaría por la verdad, el que nos consolaría, el que nos daría la palabra para que nosotros pudiéramos predicar. ¿Se acuerdan del estudio? Bueno, pues ahí está que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nosotros no cometamos errores. Nos va a ayudar diciéndonos que lo que estamos pensando eso no está bien y así nosotros poder dejarlo. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros haya esa intención en nuestro corazón siempre, de no volver a pecar. El estudio también nos habla de que estas buenas obras Dios ya las había preparado. ¿Y qué nos quiere decir que ya las había preparado? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que nos había predestinado? Bueno, pues cuando nos predestinó, que quiere decir que nos tocó o nos separó para hacer algo o para ser parte de su familia, entonces él también preparó las cosas que nosotros haríamos. Y dice que preparó de antemano. Y antemano quiere decir que hizo eso anticipadamente, que se adelantó o también tiene algo como fue y lo hizo antes de que nosotros naciéramos. Es algo parecido. Y esto es importante a mí. ¿Por qué? Porque esas buenas obras él las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Anduviéramos es que camináramos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que era un plan de Dios que nosotros anduviéramos en buenas obras, en esas buenas obras que él preparó anticipadamente para nosotros. Reflexionemos en eso, amiguitos. Y vayamos al devocional de ADG. En esta semana hemos aprendido que fuimos creados por Dios, también que Dios nos ha bendecido en todas las cosas, pero además Dios nos ha preparado para servirle. Él quiere que nosotros trabajemos para él, que hagamos cosas buenas. A veces pensamos que, por ser niños, no podemos hacer nada para Dios. Puedes pensar que no tienes la fuerza para hacer cosas grandes o que eres muy pequeño para hacer lo que Dios te manda. Pero eso no es cierto. Dios también te ha preparado para que le sirvas y además es un privilegio servir a Dios. Ahora pensemos, ¿cómo podemos servir a Dios? Dios nos pide que obedezcamos a nuestros padres, porque eso le agrada a Él. Así que una de las formas de servir a Dios es obedeciendo a nuestros padres. Otra forma es ayudando en los quehaceres de la casa. Puedes ayudar recogiendo tus juguetes, colocando la ropa sucia en su lugar, limpiando la mesa, etc. Puedes preguntarle a tus padres de qué forma le puedes ayudar. Otra forma muy importante es compartir a nuestros amigos acerca de Dios. Él quiere que le contemos a todas las personas del gran amor que Él nos tiene. Así que cuando le cuentes a otros que Dios los ama, le estás sirviendo a Dios. Durante esta semana busca servirle a Dios con alegría en todas las cosas que más puedas. Ahora sí, amiguitos, pachamos a la oración con Sergio Diego. Amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración de estudio el día de hoy. Padre eterno, gracias por permitirnos este día más de tu enseñanza. Papá Dios, gracias porque a pesar de que soy pequeño, tú me permitiste servir. Ayúdame que cada día pueda cumplir lo que me mandas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias amigos, enseguida es toda la actividad de hoy y si gustas puedes compartirla con nosotros en el grupo, tomándola una foto y subiéndola. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.